De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Seguimos contentos, felices y bendecidos en esta misión que el Señor nos ha mandado Con esta misión de llevar a todos los que se nos crucen por el camino Al camino del amor, al camino verdadero para llegar al reino Y estamos ya fuertes, estamos valerosos Y veamos qué nos va a decir el Señor hoy día Qué nos va a decir este amado Que nos ayuda, que no nos deja solos Que nos pide una misión Pero antes de pedirla ya nos tiene todo dado Que lo único que quiere es que tú digas Sí Señor, aquí estoy Y Él hace revivir todo eso que ya nos ha regalado Y veamos qué nos dice en Josué 1 7 nos toca hoy día Y simplecito El Espíritu Santo nos ayuda, nos ilumina Para que podamos entender, comprender y hacer vida Este mensaje, esta palabra de Dios Y dice No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda Y triunfarás en todo lo que emprendas Palabra de Dios Tan simple hermanos queridos Es difícil entender esto Tenemos que ir hoy al vecino Hoy vamos al del párroco Vamos al del pecurito Esa persona que sabe tanto Que nos explique la Biblia Porque por eso no la leo Y si te dice No te desvíes Ni a la derecha ni a la izquierda Si no te desvíes para ningún lado Sino que el camino recto Mirando a los ojos del Señor Y Él nos va a dar la luz Y Él nos va guiando el camino Y si lo miramos a Él no nos podemos caer No nos puede pasar lo que le pasó a Pedro Que quitó la mirada Miró hacia abajo al lado Y es que ¡Qué bien! Su Dios Y dice Y triunfarás en todo lo que emprendas Si no estoy Que hoy día sí Señor Te prometo hoy día En este retiro En este encuentro En este momento de lectura Yo te prometo Señor Derechito Siempre contigo No irme para ningún lado Pero Satanás Está ahí como el león rugiendo Tirándote para un lado Que vente para acá Que vente a este lado Mira aquí Es el mes de ir a estudiar El mes de ir a trabajar Ay El mes de ir a la casa El tiro Vente para acá Desvíate Mi destino es ir al trabajo Mi destino es ir a estudiar Mi destino es ir a visitar Yo salgo con un destino Bueno Y yo tengo que ir derechito Y no que Ah mira Me encuentro con alguien en el camino Vámonos por aquí Ah total Anda mañana O llega más tarde Ah di que estás enfermo Te das cuenta Me estoy desviando Tan fácil Tan fácil Hermanitos queridos Porque Satanás conoce Nuestro lado débil Y sabe Tironearme Para ese lado Donde yo Es más fácil Que caiga Pero Si no lo hago Y me domino A mí mismo Digo ya Señor Vamos Ayúdame Mamita Virgen Ayúdame A no claudicar Y a seguir derecho En este camino Voy a llegar A un buen destino Y en la noche Voy a poder Hermanos queridos Dormir en paz Y si me caí Señor Perdóname Mañana voy a tratar De hacerlo mejor Voy a tratar De no desviarme Así que hoy día Hermano querido Digamos Señor Ayúdame A ir derecho Siempre En tu camino Soy un grano De arena De arena Que alaba Dios Una gota En la lluvia Que alaba Al Señor Un puñado De sal De un salar Una gota De agua En el mar Necesito Alaban La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como un río Que corre Buscando El mar Como abeja En su viaje Buscando El panal Así busco En mi vida Al Señor Y al hermoso Destino final Algún día Veré La grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador 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 Soy un grano De arena Que alaba Dios Una gota En la lluvia Que alaba Al Señor Un puñado De sal De un salar Una gota De agua En el mar Necesito Alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como un río Que corre Buscando El mar Como abeja En su viaje Buscando El panal Así busco En mi vida Al Señor Y al hermoso Destino Final Algún día Veré La grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso vivir alabando al criado